Bueno, sigamos hablando de cultura, si os parece bien. La Catedral de Murcia, nuestra queridísima catedral, yo no sé si os pasa, yo cada vez que voy por Belluga, anoche mismo estuve, es que, no sé, ¿verdad? A mí me deja sin palabras. Yo siempre que paso, y si es de noche más, porque la encuentro como más bonita, me quedo mirándola, aunque sea un minuto, ¿no? El IMAFronte me quedo mirándola. Y ahora ya sabéis que se va a cobrar a los turistas por acceder y además van a disfrutar de una audioguía, va a haber una serie de servicios. Yo no sé cómo lo veis, al murciano no se le va a cobrar, ¿eh? Puede entrar libremente. ¿Pero cómo van a saber que es murciano? Que lo decía antes. Deneí, ¿no? Eso se ve en la cara, ¿no? Deneí, ¿no? Cuando digas H, claro, tú miras. ¡Hacho! Cuando digas H, ya queda arreglado, te lo he dicho. Le saca un limón y se hace además de exprimírselo en algo que lleve para comer y intenta retirarlo, eso no te dice. Bueno, y si llevas un paparajote ya, ¿no? Ya él acabó ese. Te miran, pero si llevas paparajote, te miran a ver si han mordido la boca. Es verdad, si te lo has comido, por lo menos. Y aquí, bueno, los primeros en quejarse me imagino que serán los que no han ido nunca. Tiene que, hombre, seguro, dirán, hombre, pero ¿cómo puede ser? Yo estuve hace dos semanas en Roma y obviamente por entrar a la Capida Sistina, vamos, y se cobra. Vamos, y se cobra. Bueno, pero es distinto, porque es un monumento muy turístico. Pues a ver si hacemos lo mismo con la catedral, ¿no? Ojalá. A lo mejor se cotiza, ¿eh? Por el hecho de, oye, esto vale dinero. Va a ser más interesante. A ver si pasa lo mismo con los medios de comunicación. Pues, no lo sé. A mí me encanta la catedral. O sea, soy un amor desde que era una niña. Yo cogía, me iba, me paseaba por allí a solas. En fin, yo era muy friki de pequeña y hacía esas cosas que no hacían la gente de mi edad. Y me parece una maravilla, realmente. Lo es, lo es. Y, de hecho, cuando viene gente de fuera de Murcia, porque Murcia es la gran desconocida, yo siempre lo digo, se quedan flipados, ¿sabes? Con ese pedazo de imafronte que tiene la catedral. Una cosa completamente impresionante. A mí no me gusta que se cobren en los templos. Lola discrepa. No me gusta. No te gusta. A ver si se da un servicio añadido, si va un guía, te lo explica. Sí, 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 lo tiene, lo tiene. En ese caso, sí, porque estás pagando, pero no solamente por visitar. Yo recuerdo que se lo estaba contando antes a Diego, con bastante cabreo, cuando estuve en Cádiz, que yo visito todos los templos donde voy, siempre voy a visitar el templo que haya. Y en Cádiz, hasta la iglesia más pequeña del pueblo más recóndito, te cobraban por entrar. Sí. Pero nadie decía nada, ni te enseñaban, ni… No, no, ahí ibas, te dabas una vuelta y le tenías que dar al hombre, pues, un euro, dos euros o tres, lo que te pidieran. Y me parecía, estaba muy cabreada y digo, pero por favor, de verdad, hay edificios que son más turísticos, que ya te ofrecen un servicio, que vale, en ese caso entiendo. Yo, por ejemplo, he pagado por subir a la torre de la catedral y me encantó, porque además la han restaurado tan bonita, o sea, solamente el paseo hasta arriba es una gozada, una guía te lo va explicando todo, en fin, realmente, y luego ves Murcia desde arriba, que es también muy impresionante. Sí, y el encanto que tiene especial desde ahí. Sí, pero claro, por entrar y ya está, no me parece bien. Si entras y te dan un servicio y te dejan una audioguía y alguien te lo va explicando, te va contando una historieta, te cuenta la historia… Yo a los turistas les cobraba hasta por mirar el IMAFRONTE, fíjate lo que te digo. Pues yo no, porque vienen tan pocos, que si vinieran más, pero es que vienen tan pocos, que hay que tratarlos bien, yo creo. Estamos en la cultura del servicio. Eso es. En la cultura del servicio todo se paga. Eso es. Ahora tiene que ser un servicio de calidad, efectivamente, de valor añadido, de aportación añadida. Entonces, hasta te da gusto pagarlo porque recibes algo a cambio realmente significativo. Pero si pagamos por entrar a los museos a cualquier… Que sí, y hay algunos que son de verdad, que sales corriendo después de pagar. Muy lamentable, pero como el Museo de los Horrores, no me acuerdo ya dónde… Cualquiera de ellos. Cómo se me ocurrió entrar allí. Cualquiera. Pero bueno, pagas por pasar un mal rato, como en ese caso, ¿no? Sí, sí, sí. Y pagas por todo, ¿por qué no? Ahora, contraprestación, de verdad, un servicio que te deje huella y que te reclame a volver. Eso para mí es lo significativo. El que sean cinco euros, tres o diez… Cinco es lo que cuesta subir a la torre de la catedral, que además me encanta. Me parece muy bien, me parece fenomenal que vayan a cobrar. Igual que yo cuando voy a visitar cualquier ciudad y quiero entrar a cualquier iglesia también pago, pues aquí los turistas que paguen. Aparte, yo también me siento súper orgullosa, igual que tú, de… Tenemos una catedral preciosa, que yo intento… Vamos, el otro día que estaba lloviendo, pues atravesé por en medio, disfruté de la otra arquitectura dentro de la del órgano. Hombre. Estaba además sonando el órgano de la catedral. Qué maravilla. Y bueno, sí que es verdad que eso que dices… Y además así también, pues la gente… Es verdad que hay veces que cuando las cosas se pagan se aprecian más. Sin duda. Y yo no sé qué pasa, bueno, si luego… Siempre se puede inventar el día de las catedrales, porque ahora que dices que por los museos se paga, es que a mí me hace mucha gracia que nunca nadie va al museo, por ejemplo, de Santa Clara, que he hecho yo algunas intervenciones el día de la noche de los museos, y en cambio el día de la noche de los museos está llenísimo. Está tope. Pues un día hace en el día de las catedrales y entonces todo el mundo entra. Oye, no está mal, mira, lo proponemos, lo propone María José. Tengo que decir que no en todas las iglesias se paga por entrar. No, no en todas, pero sí que en las más importantes tú vas a mirar. Mira, en iglesias importantes… Vamos y pagas. Mira, yo estuve en Portugal, en la iglesia donde nació San Antonio, que flipé, porque es que yo sé, mi santo… Pero flipaste por dentro, porque por fuera es feliz. Me encantó. Y en mi santo he estado ahí, pero por fuera es muy curiosa. Ya, quiero decir, no, pero no compras nada. Por dentro, por dentro mola. Porque yo pensé, digo, aquí donde nació San Antonio… El Iboa, ¿no? Sí, digo, aquí iban a cobrar seguro. San Antonio de Padua, que se llamaba Fernando y era de Iboa, pero bueno. Pero que no cobraban, que no cobraban nada por entrar, nada, nada. Si tú querías dar algo, lo dabas. Si quieres comprar una estampita, la comproba. Mal ejemplo. Fíjate cómo van los portugueses. Mal ejemplo. Pero, José Augusto, no habrás hecho un hábil movimiento para que hilemos este tema con el anterior. Es decir, pagas por lo que te proporciona un servicio que consideras de calidad y exclusivo y, además, porque le estás confiriendo tú un valor incluso antes de pagarlo. Es decir, normalmente no vas a visitar algo que, además, sabes que te van a pagar si previamente no tienes ya un cierto interés y no le estás confiriendo un cierto valor. Eso es. O sea, tú no vas a la capilla asistina por verla porque ya la has visto en fotos. No. Y, de hecho, en fotos normalmente se ve mejor que allí porque estás lejos. Sí, sí. Y es incómodo. Tienes que levantar el cuello o tumbarte en el suelo que no te van a dejar. Que no te dejan, no te dejan. Pagas porque ya previamente le has conferido un valor. Total. Y yo creo que es un poco el mismo discurso pagar por un medio de comunicación o de entretenimiento porque ya previamente le confieres un valor al ocio o a la información que te va a facilitar y, en este caso, a la experiencia. La experiencia, si quieres, artística, no puramente religiosa, o de simple turismo o de simple postureo porque también puede ser. Llegas, te haces la foto. Anda, que hay pocos. Y, oye, le haces la foto al plato, lo pones en Instagram y dices, ya se lo pueden llevar. Es que hay gente que solo va por hacerse la foto a los sitios. Bueno, pero si van y pagan. No, pero escúchame, pero... Pero si hay gente que se hace fotos con montones y kilos de basura detrás... ¿Ardiendo? Ya, ya, ya. ¿Qué quieres? Hay gente para todos. ¿Ha habido selfies del Valle de los Caídos o no? No, porque no han dejado pasar los móviles. Una cosa tremenda. No, no han dejado pasar los móviles. No, pero quizás lo interesante de la Capilla Sistina no es tanto verla porque la hemos visto en fotos, sí, pero, jolí, la energía que hay allí debe ser muy impresionante por toda la gente que ha pasado, por todo lo que ha ocurrido, por la historia que tiene. Eso hay que vivirlo. Yo soy ultra fan, uber fan de cobrar por casi todo. Sí, sí, sí. Entiendo que de verdad aquello que de verdad tiene un valor, un precio el que se le ponga, incita, como ha explicado Antonio, a que la gente le dé su importancia y, por lo tanto, lo pueda disfrutar más. Yo tengo muy pocos, por no decir si es que tengo algún recuerdo malo de haber pagado por algo en esta línea de que estamos hablando, de lo que me he arrepentido y he dicho, joder, es que esto no valía la pena. ¿Dónde he ido y he pagado? He dicho, joder, qué maravilla. Pero, por ejemplo, hay casos donde yo creo que es bueno no cobrar. Por ejemplo, a los estudiantes. Yo recuerdo en mi época de estudiante no pagaba nada por ir al Museo del Prado. Porque me encantaba. O, por ejemplo, en Nueva York también tenía un carnet de estudiante y vi el Metropolitan todo sin pagar nada. Eso ha cambiado, ¿eh? Y por eso no lo disfruten menos. Es porque hemos sido muchos españoles, que somos especialistas. Eso ha cambiado. Me dicen, no, es voluntario. Vale, vale, y este es un dólar. No, hombre, no, eso no es la voluntariedad. Bueno, pues ya veremos cómo funciona y lo comentaremos a posteriori cuando pase en los meses. Yo me imagino la catedral abarrotada, colas. Y esto que llego yo a la catedral para verlo me dice, no puedes entrar. Digo, es que soy de aquí. No puedes pasar. El carnet. No, el carnet de Tom Murciano. Mi cara, ¿eh? Mi cara, que soy de aquí. Bueno, en ese caso habría que sacar el propio y decir, no, no puede pasar ya. ¡Acho! ¡Acho! Bueno, pase, pase.